Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra población adulta mayor, siempre hablamos de ellos, pero hoy vamos a hablar de algo que seguramente, si estás ahí del otro lado, vas a decir, me siento identificado o identificada, tengo cuestiones que resolver. Por eso es que vamos a tomar contacto con alguien que sabe de la salud de nuestros ojos, oftalmología, esa palabra que a veces nos queda a mí incómoda. Bueno, vamos a tomar contacto con Alicia Di Benedetto. ¿Cómo estás Alicia? Gracias por tu tiempo hoy. ¿Qué tal? Buenos días Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, con muchas ganas de poder saber cuáles son las medidas que podemos tener en cuenta en tiempos de pandemia para continuar nuestros controles oftalmológicos. Hay mucha gente que en casa, sobre todo la población adulta mayor, tiene dificultades y por temor no continúa con esos controles. ¿A qué tenemos que estar atentos? En realidad los controles de urgencias nunca estuvieron vedados, siempre un paciente que tenía una urgencia pudo acercarse a las guardias o a los centros previstos para esas situaciones. Sí, durante la pandemia se trata de evitar que los pacientes adultos mayores que son mucho más proclives a contagiarse. Si no tienen una real urgencia, es preferible las consultas telefónicas que se están haciendo todos los días. Igual, si tuviesen alguna necesidad por alguna urgencia, por un control de tratamientos crónicos como el glaucoma, las maculopatías, los centros están provistos para las atenciones, ya sean de urgencias o programadas, con todos los protocolos necesarios para que no tengan temor a los contagios. Alicia, me parece importante esto que mencionabas. ¿Cuáles son esas principales patologías que ustedes saben que son características en los adultos mayores y que por supuesto continúan siendo una cuestión de salud más allá de esta circunstancia? En general, las patologías de urgencia pueden ser las infecciones o también los adultos mayores tienden a tener accidentes incluso hogareños con caídas, donde pueden estar, por la falta de la rapidez de los mecanismos de defensa, pueden estar involucrados traumatismos en la cara. Entonces, muchas veces tienen traumatismos y tienen el miedo obvio de tener una patología más severa y si no consultan, más allá de que realmente la pueden tener, es la angustia de estar en casa y no saber qué hacer. En esos casos, las urgencias siempre estuvieron y siguen estando a disposición de los pacientes. Y las principales alteraciones que suceden naturalmente y que hay que tener en cuenta, más allá de esta circunstancia particular de la consulta de emergencia. Como oftalmóloga, por ejemplo, el glaucoma lo mencionabas antes. ¿Cuáles son las características que pueden manifestar una enfermedad como esta? Justamente el problema del glaucoma es que es una patología que no da síntomas. Cuando da síntomas ya puede ser realmente muy avanzado. Entonces, lo que se sugiere es que, por ejemplo, los pacientes que ya saben que tienen glaucoma y que tienen que seguir sus tratamientos, no dejen de ir a los controles habituales para controlar la presión, para saber cómo están. Y ante dudas de síntomas que no se pueden explicar, también hacer la consulta para ver cómo está o si tienen realmente esa patología. Después tenés otra que mencionaste también, que es la maculopatía, que también es un nombre que no nos es muy común, pero que es algo que sucede bastante a menudo. En realidad, la maculopatía es la enfermedad de una zona normal que se llama mácula, con la que nosotros vemos, con la que todos vemos. Las maculopatías, la gran cantidad en los adultos mayores son las maculopatías relacionadas con la edad, que por el aumento de la edad promedio de los pacientes, también hay un aumento en las manifestaciones. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? Las maculopatías también pueden tener alteraciones súbitas donde el paciente tenga una distinción brusca de la visión y necesite un tratamiento que no se puede postergar mucho en el tiempo. En esta pandemia que se ha ido prolongando, que ninguno teníamos la predicción que iba a ser tan larga, muchos pacientes están postergando algunas consultas y después puede ser más complicado. Entonces, si un paciente tiene alguna situación donde le parece que su visión está alterada y está disminuyendo, puede hacer las consultas, se pueden pedir turnos programados, con todo el cuidado para que no haya contagios. Claro, seguro. Sí, sí, sí. Hay protocolos que, como decías al comienzo de la entrevista, se están implementando para garantizar esta seguridad. La conjuntivitis es otra de las cuestiones más comunes que no solamente tiene que ver con los adultos mayores, sino que en general sucede, que es una infección. Exacto, la conjuntivitis es una infección. Puede haber conjuntivitis alérgica o de otro tipo, pero las más habituales son las conjuntivitis infecciosas, que en general tienen un tratamiento rápido, la consulta también es breve, es decir, no habría ningún tipo de inconveniente si un paciente tiene alguna duda sobre su real estado visual, de hacer una consulta programada o por lo menos de comenzar con una consulta telefónica que muchas veces se evalúa realmente el grado de urgencia y se le indica al paciente qué pasos tiene que seguir. Clarísimo. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo porque nos ayudas un poco a comprender cómo podemos quizás desde casa tomar esas decisiones, como decimos siempre, que nos preserven, porque quizás un diagnóstico, no quizás, seguramente un diagnóstico oportuno evita un montón de complicaciones. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.